¡Felices de los debutos que cantan el buco! Tercera y última para estas dos lindas parejas ¡Pontanemos! ¡Penreja! ¡Sale, Torx! ¡Y se llegan los dos caras! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Azacando los barcos tiros! ¡Pontanemos! ¡Vamos, vamos! ¡Oiga! ¡Último día que viene la punta para esta patria! ¡De nuevo, vamos! ¡Lo dice que es ese! ¡Robado, vamos, vamos! ¡Arriba simenta! ¡Arriba simenta! ¡Vamos! ¡Arriba simenta! ¡Por lo que! ¡Arriba simenta! ¡Arriba simenta! ¡Rollente que es de nuevo, de nuevo! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!